Al verse en el espejo... ¿Qué pasa? Estoy leyendo, ¿eh? Que hacía tiempo que no veais a nadie leer, ¿eh? Al verse en el espejo, Lucía dijo Esa gorda soy yo Es la última novela, así empieza, de Juan José Millas Vamos con él, por favor Es un Dorman, es un Dorman Muy bien, bienvenido, Juanjo Millas Un es un Dorman fragmentito de ópera Que es, que yo sepa, recuerde, la primera vez que se interpreta en el programa ¿No? ¿No se ha hecho nunca ópera? Sí, sí, primera vez Bueno, en fin, no es lo nuestro, pero hemos querido hacerle un homenaje Porque está por ahí en la novela Buenas noches Buenas noches, amigo ¿Cómo estás? Pues muy bien ¿Estás bien, no? Sí, tú ya veo que estás bien Yo estoy muy bien ¿No pasa el tiempo por ti? Me pillas también de subidón, que estoy actuando Luego ya estoy normal, ¿eh? Porque igual dices, este Dios tonto Y soy, al hacer el cómico, es eso Tú no tienes que hacer esto No ¿No? Más serio Es verdad Me encantaría hacer una entrevista sin hablar Que solo con miradas, con caras, pudieras decirlo todo Bueno, no te voy a exigir tanto, ¿eh? No te voy a exigir tanto Oye, por cierto Que nadie duerma, trabaja mucho la ambientación El relato de un taxi, ¿no? Está el taxi muy presente Hemos pensado poner un taxímetro Para que Que es un poquito inquietante e irritante al mismo tiempo ¿Pero es de los que van taxi y van mirando cómo va subiendo el taxímetro o no? Bueno, yo ahora cuando cojo un taxi, por supuesto que no lo puedo pagar Pero cuando iba de pequeño con mi madre, mi madre encantaba coger taxis Pero su economía no se lo permitía Ya Y ella, yo creo que ahorraba para ir al centro Fíjate Para ir a Gran Vía en taxi Y entonces siempre recuerdo, y a veces me llevaba a mí Y entonces siempre recuerdo Y me decía No me digas a papá que hemos cogido un taxi Que era como un lujo Era como un lujo clandestino Y siempre recuerdo la felicidad de ir en el taxi Que era una cosa como de ricos Y la angustia del taxímetro Saltando cada seis segundos Claro Este no suena Pero los antiguos sonaban y te recordaban que la vida es dura Y que hay que pagar, ¿no? Hay que pagar por todo Hay que pagar por todo Oye, cuéntame cosas de esa Lucía Que es la protagonista que va en ese taxi Bueno, este mundo siempre que trabajas tan bien, ¿no? De realidad, ficción, onírico Al final nos mareas, nos engañas y viajamos contigo Pero Lucía es la que nos lleva en este viaje ¿Cómo es esta mujer? Pues es una mujer que acaba de cerrar la empresa en la que trabajaba Ella era informática Y en ese momento suceden varias coincidencias De estas a las que tendemos a otorgar significado Porque están entrelazadas Y todas esas coincidencias La llevan a cambiar de vida completamente Y entre los cambios más fuertes de vida Es que con la indemnización que consigue y unos ahorros Se compra una licencia de taxi Y empieza a viajar por Madrid enloquecidamente Porque al tiempo que va de un sitio a otro Está yendo de un sitio a otro de sí misma Y entra en un delirio En fin Pero como a veces la ciudad en ira más que ella Llega a un punto en que no encuentras la frontera Entre el delirio de ella Y el delirio de una ciudad como Madrid Y bueno, pues ahí empiezan a ocurrir cosas Que constituyen el corazón del libro Ella en cierto modo se ha hecho también taxista por amor Porque se ha enamorado de un hombre De un vecino suyo Que pone ópera Pone en eso un dorma Y a ella no le gusta la ópera Excepto cuando la escucha a través de un tabique Y entonces al llegarle de esa otra dimensión Se enamora de esta persona Que no conoce Que no conoce Un día va con una excusa Llama a su puerta Se queda prendada de él Pero él desaparece de su vida Porque se va del piso Y entonces ella no ha visto solamente una vez en la vida Tiene el dato de que le gusta la ópera Tiene el dato de que es un hombre con aspecto de pájaro Que a ella le gusta mucho Porque ella piensa que es una mujer pájaro Y entonces piensa que si conduce un taxi tarde o temprano Lo encontrará por Madrid Bien, bien, bien Hombre, los taxis dan juego Está bien, está bien Está bien, está bien Fíjate Es el aplauso a una idea ¿Has visto? Está bien Además ha sido espontáneo Es bonito, es bonito Sí, sí, aquí siempre Bueno, lleva dos semanas de publicado Y ya está en el número dos en ventas Tú no te puedes quejar, ¿no? La gente le gusta mucho lo que publicas Y te siguen Y tienes seguidores Bueno, de hecho yo nunca me he quejado Ya, ya, ya Es un decir No, porque Yo pienso que los escritores son muy quejicas en general Y a mí me molesta mucho Por ejemplo, cuando estamos de promoción Hombre, que hay momentos en que te cansas Pero es un privilegio viajar por toda España Y ver gente Ahora no es tanto Porque ahora España está tan triste Que todo el mundo te cuenta apenas ¿No? Sí, ¿no? Todo el mundo te cuenta apenas Pero bueno, en general está bien Porque llegas a ciudades Donde te reencuentras con amigos Ves gente informada Que te cuenta cómo está el asunto Y yo no soporto ese escritor Que te encuentras Y dices ¿Qué tal? Y dices Y ahora vuelve a estar presente Es un tema que va saliendo mucho en tu obra Te da mucho juego Bueno Yo tengo cuatro o cinco obsesiones Que atraviesan toda mi obra Y una de ellas es la soledad Pero la soledad además En ciudades como Madrid Que Madrid es una de las grandes ciudades del mundo Podría ser Madrid tiene algo de Pekín Y tiene algo de Tokio Y esto La soledad en compañía Es mucho más cruel Que cuando no hay nadie alrededor Y esto está adquiriendo Un carácter muy grave Hace poco hice un reportaje para la radio Donde hablábamos de la soledad Precisamente porque Había visto yo de casualidad Un tuit de un juez Muy famoso Ahora no me viene el nombre Y había puesto un tuit Que decía que últimamente De cada diez cadáveres Que levantaban un mes Pues tres o cuatro Llevaban muertos Una semana o un mes Es decir Que la gente se muere sola Esto antes era noticia Yo recuerdo haber escrito Hace como cinco años O así Un artículo Sobre una mujer Que se murió Viendo Telecinco Y estuvo cinco años Viéndote en el cinco ¿Y sabes cuándo se dieron cuenta De que había muerto? No Pues cuando dejó de pagar La luz y el gas Es decir que Ahora A las constantes vitales De toda la vida Hay que añadirle La cuenta corriente Las constantes vitales No está apagando Le cortamos la luz Y bueno Y esto Está llegando a un punto Que seguramente Te has enterado Porque Para esta sección Tuya de por qué Sí Que en Inglaterra Han creado Una Secretaría de Estado A su edad Me suena Me suena que lo comentamos Creo que sí 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 Precisamente para eso Y no es ninguna broma Porque es un problema Muy grave Tú ahora piensas En una ciudad Como Londres ¿Cuántos muertos Habrá en sus pisos Viendo a Telecinco De allí? Ya claro Claro No tienes ni idea Joder vaya giro Ha dado la conversación Sí Lo siento Estábamos en un taxi Por Madrid No, no A ver Es así Ha sido culpa tuya Ha sido culpa mía Ha sido culpa mía Se ha acabado El asunto de la soledad Oye ¿El taxi es el nuevo confesionario? Debo decir Perdóname Esto no se hace Cuando se pregunta No se añade nada Pero creo que los taxistas Hablan menos Que años atrás Pero porque están tristes Como todo el mundo ¿No? Sí Sí Están más tristes Pero de todos modos Te encuentras con muchos taxistas Muy receptivos Que están dispuestos A escucharte Y que incluso te cuentan Sus preocupaciones Sus historias No El taxi es un espacio Yo digo que es un espacio Muy contradictorio Porque es un espacio cerrado Es una burbuja Sí Puede dar hasta claustrofobia Sobre todo esos que tienen esa Yo a esos no me subo No No Porque enseguida te da La mampara La mampara esa De metacrilato Sí ¿Te acuerdas Hablando de metacrilato De aquella escena De una película De Woody Allen Que va al infierno Y hay un personaje A su lado Y Woody Allen El personaje de Woody Allen Y dice ¿Y usted por qué está aquí? Dice Yo inventé metacrilato No me sonaba No me acordaba de eso Pues esas pantallas De metacrilato Yo no cojo esos taxis Nunca Pero bueno Decía Es un espacio cerrado Y sin embargo Es un espacio De enorme libertad Porque hay una gente Tú entras en el taxi Si tienes una preocupación En la cabeza Se la cuentas Bueno tú no Ya Porque después A mí me ha ocurrido No sé si te ha ocurrido Alguna vez Que yo Me he subido a un taxi Y digo A Gran Vía 32 A Radio A Radio Y Ah ¿Usted Trabaja allí? Pues sí Pues el otro día Cogí a un compañero suyo Y me dice el nombre De compañero suyo Y te cuenta una maldad Sobre Esa persona Que tú no quieres saber A lo mejor Hombre yo no quiero saber Sobre todo Que no quiero Que luego cuente Una maldad de mí Es increíble Sí, sí, sí Pues en ese taxi Va Lucía Y no contamos más Porque también es el placer De ir sorprendiéndote En ese viaje A mí una vez me pasó Que me estaba acordando Me dice uno ¿Es usted famoso? Digo Bueno, sí La fama Muy relativa No sé qué Y dice De relativa nada Me muero yo Y no pasa nada Se muere usted Y es la hostia Así empezó el viaje Pues este Digo ¿Es usted un crack? ¿Me ha inquietado? ¿Me ha sembrado algo Que yo no quería? Yo no quiero morir Con rencor de clase Pongo que No lo sé No lo sé Dije Hombre, mientras no muera En este trayecto Pero es que era Son pequeños filósofos ¿No? Bueno Tú también has dicho Por ejemplo Dices La gente habla de nada Tú que escuchas Que siempre estás Con la mirada Y la escucha periférica ¿Es así? ¿Hay mucha banalidad? Sí, porque nosotros No somos dueños De la lengua Sino que la lengua Es dueño de nosotros Es decir La lengua se inventó Para significar Pero llegó un momento En que tomó ella En mando Y el significado Pasó a un segundo plan Entonces la gente Pues tú te sientas En una cafetería Escuchar una conversación De una mesa de al lado Y la gente dice Cosas previsibles ¿No? Podrías tú Recomponer una conversación Una vez que averigües Si es una madre y una hija Y están hablando De que el niño tiene fiebre Pues ya a partir de ahí Tú puedes reconstruir Porque no van a decir Nada realmente original Porque no hablan Sino que son habladas ¿No? Y la diferencia Entre la comunicación De la vida diaria Que es más bien Un simulacro de comunicación No sé por qué poner esa cara No, no, no Te estoy escuchando Atentamente Y la escritura Es justamente que Al escribir Tienes que romper Esos circuitos De banalidad Ese lenguaje previsible Y significar Y decir cosas ¿No? Aportar algo Aportar algo Por eso Hay gente que se piensa Que Que los diálogos De la vida Son buenos Para las novelas O para el cine Y nada más falso ¿No? Un diálogo de la vida Normal Es Es muy aburrido Porque la gente No dice cosas interesantes Oye ¿Y tú vas con la antena Puesta continuamente O puedes desconectar? Porque claro Entre el periodismo La radio Contar Escuchar Hay un momento Que dices Cállense todos Por favor ¿O qué haces? No Yo voy con la antena Puesta todo el día Porque eso es lo que Porque eso es lo que Me excita ¿No? Sí Y además necesito Tener un poquito De estrés Sí ¿Estás cómodo En el estrés? Sí No en un estrés Excesivo Porque el estrés Excesivo Te paraliza Pero una porción De estrés Está bien Yo tengo Horror vacui Sí O sea Cuando no pasa nada Es que puede pasar Cualquier cosa Exacto Bueno Bueno No, no Taxímetro ¿Qué te debo? ¿Cómo va el taxímetro? Esto es un viaje largo Este es casi Debo 26 euros 26 euros Sí Que te crees Si con el atasco de ahí No hemos salido De tres cantos Luego le pondremos El plus El extra de maletas Y esas cosas Me ha encantado verte Y espero que sigas Escribiendo mucho más ¿Te queda mucha promoción? Bueno Sí Lo que pasa es que Ya lo fuerte Ya lo hemos hecho Con esta entrevista Acaba lo duro Con esta entrevista Es muy dura Claro Se disparan las Muy cara Pero No Ahora a partir de ahora Ya es cada semana Un acto Una ciudad Sí Pero las entrevistas Son amables Nunca ven a un periodista Que dirá No me ha gustado No Eso no pasa No 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 Pero es excepcional Eso Eso es excepcional Y no es tu caso Nunca No Aquí Yo no tengo Secretos con nuestros seguidores Yo no lo he leído y se lo he confesado. A otras veces que me pasa, no tengo la confianza con el invitado y intento evitar la pregunta. Pero en el camino he dicho, Juanjo, no la he podido leer. Pero además le he confesado porque no tengo tiempo humano en mi vida. Y tengo una mesilla de noche que parece una librería. Eso es un problema. Pues sí, porque la lectura es muy importante. Es muy importante porque la lectura es el combustible de nuestra actividad, también de la tuya. Sí, por supuesto. Me acuerdo que un día entrevisté a un político, a Zapatero me parece que era, y él me decía, hay un momento de esta actividad en la que te tienes que pensar en lo que estás haciendo. Porque ya hay un momento en que no eres más que dosieres. Es decir, que no es, por ejemplo, no tienes el placer de coger un periódico y leerlo entero, sino que te hacen un resumen, te cortan las noticias y tal. Entonces, ese momento, yo creo que es un momento que uno se tiene que parar, tú verás lo que haces, ¿no? Y decir, no, no, bueno, yo no me puedo alimentar solamente de las cosas que me pasan, ¿no? Yo tengo que tomar la iniciativa. Bueno, eso se lo digo muchas veces a mi mujer, le digo, somos gestores, no protagonistas, estamos gestionando vida, venga, pum, pum, aquí la escuela, tal, el horario, el rodaje, el programa. Que la palabra está en verbo gestionar, es horrible, ¿no? Porque, entonces, ahora, el otro día me contaban que está muy de moda una especie de cursos para niños que se llama gestión de los sentimientos. Anda. O sea, que les enseñan a gestionar sus sentimientos, pero, claro, utilizar, a mí no me parece mal que abren de los sentimientos y tal, pero, claro, utilizar el verbo gestionar, que es un verbo que viene de las finanzas, casi, para los sentimientos de un niño, ¿no? Es esto, no seas gestor, nunca, Andrés. No, 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 intentaré. Y a estas alturas no puedo. Yo me lo voy a, yo me lo voy a leer, eso sí. Yo no tengo, tengo en cuenta, ya lo sabes. Lo pongo en cola, ¿eh? Ya lo sabes. Bueno, en cola, ¿no? ¿Qué tienes delante? No, hombre, pues mira, ahora te he dicho antes, tengo un libro de Patricio Pron, tengo uno de, ¿quién te he dicho? Andrés Neumann. Y luego me compré, me compré un ensayo sobre la bondad que no me gustó. Yo creí, me estaba dando maldad. ¿No te gustó porque era corto? No, 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 te lo he definido por el tamaño, pero digo, ay, mira, y no he entrado ahí. Lo respeto mucho. Bueno, tú es que, tal como vas vestido, las gafas, incluso el pelo, tienes cierto aspecto de diablo. No, creí. Creí que vas a decir de cura. No, es, no, bueno. ¿En serio? Es que tampoco, entre Dios y el diablo, tampoco hay tanta distancia, ¿no? Pero tú eres el típico diablo que se aparece a un hombre... No soy el diablo, pero le hago gestiones. Se aparece a un hombre en los urinarios, al lado, y le propone comprarle el alma. Van vestidos, a mí se me ha parecido varias veces el diablo y va vestido así. En urinarios, ¿eh? Sí, sí. Siempre es. Millás, estás igual o peor, lo cual no lo parece, pero es un elogio. Es que yo leo. Es que, claro, claro, claro. Vamos a Pulicé y ahora volvemos. No se lo pierdan. Que nadie duerma. Es una orden. Venga, gracias Millás. ¡Venga, gracias! ¡Venga, gracias! ¡Gracias!